Música Cuando recibí una carta, dentro de la carta encontré un recuerdo Música Al comenzar a leerla, al comenzar a leerla Me decía que la guardé como un recuerdo Me decía que la guardé como un recuerdo Música Me dejé un poco a pensar, me dejé un poco a pensar Me dejé un poco a pensar, me dejé un poco a pensar Me dejé un poco a pensar, me dejé un poco a pensar Música Música Un día tan feliz, sea un día tan feliz Que de tus manos recibí una carta, dentro de la carta encontré un recuerdo Música Al comenzar a leerla, al comenzar a leerla Me decía que la guardé como un recuerdo Me decía que la guardé como un recuerdo Música Me dejé un poco a pensar, me dejé un poco a pensar Música Con esta canción te digo, te voy a hacer recordar Que tú eres mi contentito y que no me puedo olvidar Con esta canción te digo, te voy a hacer recordar Que tú eres mi contentito y que no me puedo olvidar Música Y como lo goza, la gentita mazalera de Lima Y para Mosco Producores Mosco Producores de Navajo en Vivo Esta bonita fiesta, Mosco Mosco Producores Eso Vale, se ha marcado, se ha marcado, se ha marcado, se ha marcado Al mazalí Música Y de un día tan feliz, de un día tan feliz Y de tus manos recibí una carta Dentro de la carta encontré un retrato Música Al comenzar a leerla, al comenzar a leerla Me decía que la guardé como un recuerdo Me decía que la guardé como un recuerdo Música Luego me puse a pensar, luego me puse a pensar Que te empiezo a mirar para la vida Que te empiezo a mirar para la vida Música Con esta canción te digo, te voy a hacer recordar Que tú eres mi contentito y que no te puedo olvidar Con esta canción te digo, te voy a hacer recordar Que tú eres mi contentito y que no te puedo olvidar Música Con esta canción te digo, te voy a hacer recordar Que tú eres mi contentito y que no te puedo olvidar Con esta canción te digo, te voy a hacer recordar Que tú eres mi contentito y que no te puedo olvidar Música 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 Música